Aprende Música en Casa Bienvenidos a Aprende Música en Casa. La clase de hoy se llama Roqueando el Folclor con Rosalía León de quinto grado. Pero antes vamos a escuchar unos consejos sobre nuestra salud que nos va a dar nuestro querido muñeco Ajo Listo. ¡Adelante! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. Ahora que he regresado y te llevo de mi mano a este paraíso hermoso donde todo es más despacio. Aquí se detiene el tiempo, las sonrisas son honestas. Casi creo que aquí te quedas y aunque no hay barcos, hay velas. Alumbrarás para mí. Enfrentito vende flores y ramitas de sabores escogiendo las mejores cocinaré para ti con el agua si me tocas y las mieles que provocas con aris de las estrellas endulzaré tu vivir. A tu derecha está el campo donde se esfuerzan los hombres recordando a sus primores, sudarán hasta el cansancio. Porque aquí no hay tiempo y vida que me das cuando me miras y en tu vientre que palpita nuestro amor por germinar. Y si miras a la izquierda, hay una casita blanca que le decimos el templo donde hay un señor inmenso que perdona los pecados a cambio de unas monedas. Y si yo pido el milagro vendo todo lo que tengo hoy casi creo que aquí te quedas. Casi creo que aquí te quedas. Casi, casi. A tu derecha está el campo donde se esfuerzan los hombres recordando a sus primores, sudarán hasta el cansancio. Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. ¡Gracias! Mi querida Rosalía, aparte de cantar hermoso, veo que traes un instrumento que también lo tocas, además, especialmente bien. Esta es una guitarra, amigos. Miren, este es un instrumento prácticamente de una cuerda tensa que tiene una caja armónica que amplifica el sonido. Así como todos los instrumentos de cuerda, que es una cuerda que o bien se frota o se pulsa y que tiene un resonador, que es la caja. Exactamente. Esta, en este caso, se pulsa. Y tenemos aquí la tapa armónica. Tenemos también aquí los aros y tenemos el fondo. Este es el mástil. Este es el diapasón con los trastes, que son estos de metal. ¿Y para qué sirve? Para que ahí sepamos en qué nota estás. Ah, ok. Va cortando la cuerda. Exactamente. También tenemos aquí, entonces, la maquinaria con las clavijas o botones que tensan la cuerda para afinarla. ¿Y cuántas cuerdas son? Tenemos en esta guitarra seis cuerdas y se cuentan de abajo para arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mi, la, re, sol, si. Qué bonito. Muchísimas gracias. Oye, pues te parece que vamos a lo siguiente. ¿Verdad? Nos vamos a ir ahora a la clase de lectoescritura. ¿Me acompañas? Con gusto. Adelante. Gracias, Rodrigo. Hola. Bienvenidos a la clase de lectoescritura musical. La música, aparte de los sonidos, también tiene silencios, como la melodía que acabamos de tocar. Escuchen con atención. Mientras Nidia toca de nuevo la melodía en un pulso más lento, yo voy a hacer este gesto. Shhh. Para marcar los silencios. ¿Listos? Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Shhh. 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 De la misma manera en que hacemos algunas pausas cuando estamos hablando, la música también necesita de esas pausas, de esos silencios. Tienen la intención de enfatizar o darle más importancia a lo que estamos comunicando. El silencio es igual de importante que el sonido, porque sin sonido no se podría hacer silencios. Se imaginan si las canciones no tuvieran silencios, serían muy rápidas e interminables. Así es. Y para representar en la música a los silencios, dibujamos unos símbolos que representan la duración de las figuras rítmicas. Acompáñenos a descubrirlas. La redonda, que dura cuatro pulsos, tiene su silencio de cuatro y se dibuja debajo de la cuarta línea del pentagrama. También la podemos escribir e interpretar dentro de un ejercicio de ritmo. Así. Shhh. Shhh. Para la figura de Blanca, que dura dos pulsos, su silencio se escribe encima de la tercera línea del pentagrama. Al igual que la redonda, la podemos encontrar fuera del pentagrama y se ve de la siguiente manera. Shhh. Shhh. El silencio de un pulso, es decir, de negra, se escribe dentro y fuera del pentagrama igual. Shhh. Shhh. El silencio de corchea, que representa medio pulso, se escribe así. Un през bits a tres. Un презựcación катera. El silencio de ciruas kanera. Shhh. Ven con nosotros la siguiente gráfica. T fits un pulso, se fue una caída con un puloso, se fue un pulso, se fue una caída con un pulso, se fue una caída con un pulso, se su partida y se lee más carne, el milagencio que llega a susве, sal justicia. Siempre con dos. La duración de los sonidos y silencios también la podemos representar con números. A la redonda la llamaremos unida y se representa con un 1 porque necesitamos 1 para llenar el compás de 4 cuartos. A la blanca le corresponde el número 2 porque necesitamos 2 para completar el compás de 4 cuartos. ¡Claro! Y en relación a esta información es muy fácil saber que a la negra le corresponde el 4 porque necesitamos 4 para completar el compás. Y a la corchea 8. ¡Ah! Eso lo descubrimos en una de las clases anteriores. Necesitamos 8 para completar el compás. ¡Nos vemos en la siguiente clase! ¡Regresamos con Rodrigo! Muy bien, pues nos vamos ahora a entonación. ¡Adelante! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Estás practicando algo en especial, Anita? Sí, practico una de las piezas de repertorio que grabaré para un video virtual con mi orquesta. ¡Oye! ¡Qué excelente idea me has dado! ¿Qué te parece si el día de hoy practicamos todo nuestro repertorio que hemos aprendido hasta el momento? Me parece una excelente idea. ¡Vamos, pues! Recordemos cómo eran los sonidos largos y cortos. ¡Música! Hoy aprenderemos cómo entonar sonidos largos, largos y cortos, 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 cortos. ¡Largos y cortos y cortos! ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora cantemos la canción en la que recordamos los siete nombres de las notas musicales. ¿Listos? ¿Listos? ¡GENIAL! ¡GENIAL! Terminemos nuestro ensayo de repertorio con la canción donde jugábamos un trabalenguas. ¡MÚSICA! ¡GENIAL! 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 それでは! ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡FELICIDADES! ¡Oigan chicos! Para la próxima clase necesitaremos el siguiente material. Un vaso o cilindro o recipiente con un poco de agua y un popote para soplar en él. De preferencia que tenga tapa. ¡Excelente ensayo el de hoy! ¿No crees, Rodrigo? Nos vemos la próxima semana. Adiós. No vayan a olvidarse de su vaso con el popote para la semana que viene, ¿vale? Entonces, Rosalía, tú eres cantante, tocas la guitarra, eres compositora y tu proyecto es Roqueando el Folclor. Sí. ¿Eso cómo se explica? Fíjate que es mi guitarra acústica, rítmica y folclórica con una guitarra eléctrica rockera, heavy metalera. Ese es mi concepto. ¡Guau! ¿Y qué estilos has ido tocando? Pues tocamos guapangos, sonis, jaranas, pero la traemos a la modernidad para que los niños de hoy conozcan la música ancestral y tradicional de nuestro país. Claro, entonces, y luego lo roquean para que se junte con la música moderna. Exactamente, y que no se les olvide la identidad de ser mexicanos. Claro, es una forma de actualizar lo que nunca se moriera de todos modos, que es la tradición mexicana, pero el hecho de que hay una tradición, agarras por aquí, lo haces de una manera, lo puedes hacer clásico, lo puedes hacer, es mezclar, ¿no? Eso es lo que se llama fusión musical, ¿no es así? Exactamente, contemporánea. Muy bien. Pues mira, ahora vamos a ir a la clase de ritmo, ¿te parece? ¡Ah, me encanta, vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! Hola amigos, hola Poncho. Hoy vamos a practicar una nueva figura rítmica que estamos viendo en lectoescritura. Se trata del silencio de negra. Poncho, ¿cuánto dura este silencio? Un tiempo. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio con esta figura, ¿sale? La vamos a marcar haciendo... Yo voy a tocar unos ritmos, Poncho y ustedes lo van a hacer después de mí en su casa. De acuerdo, ¿están listos? ¡Sí! Tres, cuatro. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Poncho! ¡Eso es! Bueno, ahora nos vamos a aprender un ritmo para hacer una canción. ¿De acuerdo? Entonces, pongan mucha atención. Son tres negras, silencio, negra, silencio, negra, silencio. En su pantalla van a estar viendo la partitura para que la puedan seguir. Vamos a hacer una prueba sin la música. ¿De acuerdo? Tres, cuatro. ¡Shh! 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 ¡Muy bien! ¡Eso es! Bueno, vamos a tocarla ahora. Solamente que con la música no se alcanza a escuchar cuando hacemos... Entonces, levantamos las manos. ¡Muy bien! ¿Listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué creen? A partir de esta semana vamos a tener un instrumento de la orquesta invitado. En esta ocasión va a ser el oboe, pero como está chiquito, va a venir con su hermano mayor, que es el corno inglés. ¡Adelante! Hola, soy Norma y vengo a presentarles mi instrumento, el oboe. El oboe pertenece a la familia de Vientos Madera. ¿Por qué? Porque necesita del aliento o del aire para producir el sonido y porque está hecho de... ¡Madera! ¡El mío también! ¡Ay, sí es cierto! Bueno, mi instrumento por sí solo no suena. Necesita de una boquilla especial. Esta boquilla se llama caña y vibra y produce un sonido sola. Cuando la pongo en el instrumento... ¡La mía también! ¡Es cierto! Cuando la pongo en el instrumento produce un sonido. Oye, suena muy parecido, pero el mío suena más como un pato y el tuyo como un ganso. Así es, Norma. Es que lo que no sabes es que yo soy tu hermano. ¡Hermano! ¡Hermana! Sí, y este es el hermano mayor del oboe. Se llama corno inglés. Se parecen mucho, pero la campana es diferente y la parte de arriba también. Oye, ¿y tú también utilizas una caña para producir el sonido? Sí, ¿y cómo las haces tú? Te voy a explicar. Nosotros utilizamos un tubo de metal que se llama tudel y una pequeña pala de madera de bambú. Sí, como el mismo que comen los pandas, pero este es especial para el instrumento. La colocamos sobre este tudel o tubo de metal, la amarramos, la raspamos muy artesanalmente como las personas que bordan las blusas y entonces el resultado es una caña. Oye, se parecen mucho, pero esta es mucho más chica. ¡Es cierto! Bueno, pues estos son el oboe y el corno inglés. ¡Ya los conocen! Oye, yo me hice una rola de videojuegos y si la tocamos juntos... ¡Me late! Oye, querida Rosalía, yo te quería preguntar, ¿por qué crees que los niños deben de aprender música desde chiquititos? Ah, porque la música es el lenguaje universal y van a poder comunicarse con todos los niños del mundo, además de que van a tener muchas aventuras y, sobre todo, se van a volver seres humanos integrales. Oye, qué padre eso que dices. Yo también estoy de acuerdo contigo. ¿Te parece que vayamos ahora a curiosidades musicales? Me parece. ¡Vamos! ¡Pues adelante! ¡David! ¡David! ¿Puedes venir un poquito, por favor? Sí, claro, Mesli. ¿Qué pasa por ti? Ya vamos a comenzar y, ¿qué crees que me duele muchísimo este brazo? ¿Qué te pasó? No sé. ¿Podrías como ayudarme a jalar un poco el brazo? No me vayas a lastimar, ¿eh? Porque me duele mucho. Una, dos... ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Fue una broma, David. Perdón, es que quería enseñarte algo nuevo que aprendí. A dar sustos. No, es algo que escuchaste. Esto es un efecto de sonido llamado efecto folly. ¿Efecto qué? Efecto folly, o también se le puede llamar efectos de sala. Son estos pequeños efectos que recrean el sonido de una acción de una escena de película. ¡Ah, ya! Pues claro, ni modo que le estén tronando los brazos a toda la gente. Exactamente. Hay muchas escenas en las pelis en las que se logran realmente estos efectos sonoros a partir de objetos que no tendrían nada que ver. Mira, te voy a mostrar unos que tengo aquí preparados. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy segura que no hubieras pensado que el apio es de los principales objetos que se utilizan para tronar huesos. ¡Escucha! ¡Oh! Eso suena doloroso. A ver, yo intentaré uno. Ya sé, el sonido de pasos sobre la nieve. ¿Qué necesitamos? Vamos a utilizar un bote de arroz y una cuchara de madera. Ok. Impresionante. Y solo es arroz. Así es. Ese fue muy bueno. Bueno, ¿ahora qué te parece contemplar una hermosa fogata? Escucha. ¿Una fogata? ¿Y qué estás utilizando? Estoy usando celofán. Una bolsita de celofán. ¡Perfecto! Eso suena muy real. ¡Espera! Tengo uno. El sonido de una puerta que rechina. Para esto utilizaré una tapa de lata de galletas y un pedazo de cinta de VHS de esas viejitas. Oye, eso suena tétrico. Hagamos uno más entre los dos. ¿Va? Mira, tú vas a utilizar este pedazo de cristal y un corcho que vas a mojar con el agua que hay en ese vasito. Y yo estos guantes lo hacemos y tú me dices a qué te suena. ¿Va? Una, dos, tres. Eso suena a aleteo de aves. Sí, muchas veces todos estos sonidos son procesados también en computadoras para darles otros efectos como profundidad o intensidad. Vaya, cada vez nos queda más claro que la música y los sonidos son muy importantes a la hora de construir escenas de todo tipo. Así es, David. También en la actualidad el diseño sonoro es una parte súper importante en el relato audiovisual pues siempre balancea el conjunto total de todos los sonidos que ahí suceden desde la música, las voces, las acciones y los efectos, muchísimas cosas. Ahora ustedes intenten en casa qué otros efectos podríamos lograr con las cosas que tenemos. ¿Te imaginas una historia que pudiéramos sonorizar con estos efectos? No te pierdas la siguiente clase para seguir descubriendo mucho más acerca de la música, el sonido y las artes en general. Te esperamos. Adiós. ¿Quieren ver cómo me trueno la nariz? Vean. ¡Cayeron! Es un sonido folie porque vean, lo hago con mis dedos, hago así. Padrísimo, ¿verdad? Pues es que los sonidos folie es algo que si no, no habría películas porque son realmente necesarios e importantes. Y bueno, ahora sí. Rosalía León, muchas gracias por venir al programa y por compartir todo tu conocimiento con nosotros y cantarnos y tocar para nosotros. Muchas gracias por invitarme, Rodrigo. Oye, ¿qué te parece para cerrar con broche de oro tocamos juntos otra vez? Me encantaría. Tráete, por favor, tu chelo. ¿Y qué vamos a tocar? El balajú. ¿El balajú? El balajú. Vamos. Balajú se fue a la guerra y no me quiso llevar y no me quiso llevar. Balajú se fue a la guerra le dijo a su compañera vámonos a navegar a ver quién llega primero al otro lado del mar. Ariles y más, ariles, ariles, y así decía de noche te vengo a ver porque no puedo de día. Ariles y más, ariles, ariles del carrizal. Me picaron las abejas pero me comí el panal. Quiero decir y no quiero decir a quién quiero bien, decir a quién quiero bien. Quiero decir y no quiero porque si digo a quién quiero ya van a saber a quién y eso es lo que yo lo quiero. Decir a quién quiero bien, ariles y más, ariles, ariles y así decía de noche te vengo a ver porque no puedo de día. Ariles y más, ariles, ariles del carrizal. Me picaron las abejas pero me comí el panal. Palajuse fue a la guerra y no me quiso llevar y no me quiso llevar Palajuse para la guerra le dijo a su compañera vámonos a navegar a ver quién llega primero al otro lado del mar. Ariles y más, ariles, ariles y así decía de noche te vengo a ver porque no puedo de día. Ariles y más, ariles, ariles del carrizal. Me picaron las abejas pero me comí el panal. Ariles y más, bueno pues por nuestra parte es todo en Roqueando el Folclor con Rosalía León de quinto grado. Les dejamos con educación física pero antes a movernos un poquito. Y ya saben, la semana que viene más pero no mejor porque es imposible. Aquí, en Aprende Música, en casa. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. ¡Gracias! Recuerda que puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga.